Aquí está el rey publicado, con su traje de bonito. Voy a dejar la bandera, un ratito, para poderos saludar. Gracias, gente. Cuando pongo esta postura, me viene una contrastura que me sale del lugar. Me recorre todo el puerto. Es un juego tan secuestro. Hasta me da el gano de acabar. Que menos mal que esto que hago, me cuenta como trabajo para la vida laboral. Cuando era rey, recuerdo todo lo que averiguaba para adentro. Y ahora de republicano, todo lo que ha pasado, lo mucho y lo poco, también me lo guardo, pero me hago todo. No tengo deberes, no estoy en el manicomio por poco. No tengo que haceres, ni patrimonio tampoco. No tengo juzgeles, ni amigos con turbantes. Eso se queda solo para los turbantes. Yo me penejo a la monarquía, pero se me peló. Déjame un buen día, mírame lo más bonito de todo el barrio. Un poco zumbao, un rey super republicano. No soy monarca, ni de los borbones. No tengo ni un euro, no tengo ni un llave. Sé que tú pensarás que soy tonto, tonto de remade. No te lo digo más. Yo soy el prototipo de un rey perfecto. Que no cobra, soy correcto. Le, le, le. Un gilipollas, pa' que nos vamos a engañar. No te lo digo más. Que yo no robo ni me aprovecho. Yo soy el prototipo de un rey perfecto. Le, le, le. Un gilipollas, pa' que nos vamos a engañar. Tú no te rías más. Que llevas toda tu vida pagando impuestos. Para que los borbones tengan presupuesto. Le, le, le. Ya ves que gilipollas no soy yo nada más. Un gilipollas más. Un gilipollas más. Un gilipollas más. ¡A ti le honor que te vas a estudiar! Hágale a una academia de princesas. Aquí le honor yo te voy a explicar. Cómo te debes formar para ser reina. Dos años te pondría yo a limpiar. Echando diez horas y cobrando cinco. De camarera otro añito más. Sin descanso y trabajando los domingos. En la aceituna otro año más. Con mucho frío y madrugando. De sol a sol para ganar. Un salario que no da ni pa' los gastos. En un asilo para que sepa tratar a los mosuelos. Que no se fueron del país. Como hizo el ratero ruin de tu abuelo. Para que aprenda cómo hay que gobernar. Debes vivir como vive tu pueblo. Luchando pa' poder sobrevivir. Con un salario muy bajo y mucho impuesto. Si con esto te falta información. Pregúntale a tu madre la franquita. Que te hable que Córdoba tu rey. Era un rey republicano. Unión tita. ¿Ya me estás poniendo más o menos? ¿No? ¿No me estás poniendo más o menos? ¿Qué suerte hay que tener? Nacer en la posguerra. Pa' crecer sin estudiar. Y pasando miseria. Tra' bajando sin parar. Desde que salía el sol. Luego en la casa. Se me ha acabado. Cuida al abuelo. Cuida a tu hermano. Que para eso. Eres la mujer. Tienes que estar muy bien preparada. Ser obediente. Y ser criada. Y a tu marido. Tratar como un rey. ¿Qué? Pena de nuestras abuelas. Nacer como cordera. En dictadura machita. Y cuando una vida desclava. Somitida a maltratada. Poniendo buena sonrisa. Y ahora que eres más libre. Para vivir y sentirte. Que disfrutar de la vida. Llega un bichito y forma una pandemia. No salgas de la casa. Enciérrate y no te muevas. Pues eres vulnerable. Solo por ser mayor. Y aunque la diga se te fuera. Sigue parante. Valiente como una fiel. Te van a perdonar. Te voy a arrodillar. Y ante la abuela. Yo me llamo plan. Aquí. Este cumple de sorpresa. Para un amigo que escribe en prensa. Y comenta sobre los carnavales. Pero el que tenga mucha guasa. El firma como Jota Pedrano. El periodista. El vende casa. El muchacho va un poco de pijo. Aunque el cuerpo tenga de botijo. No le gusta que hablemos de droga. Pero cuando en Cádiz sí que mola. Como en Cádiz hace daño. Se cargan todo el trabajo de daño. Sin importarle las consecuencias. Te voy a decir una cosa. Apúntalo con AICCO. Este año no es ni más fácil. Pero por el culo de la AICCO. Tengo el título de rey. Pero soy republicano. Trabajo en los arpañiles. No me aprovecho del pueblo llano. Yo no vivo en la salzuela. Ni soy como los borbones. Yo lo que soy es tonto de cojones. Yo lo que soy es tonto de cojones. ¡Vamos a la etapa! Como en la edad no perdona. Estoy echando una panzona. Y se me está cayendo a mí el pelo. Intento poner más dietas. Salgo a correr. Y lo encachodeo. Cuando me miro no me la veo. Y con los de sexo ya ni hablemos. Que con los 50 ya sabemos. Va perdiendo fuerza el aparato. Antes era un tigre y ahora un gato. Yo no me agobio por eso. Porque en verdad la vida no es sexo. Y el otro día leí una noticia. La falta de sexo dice. Que la hago más claravilla. Y con el ritmo que llevo le quito el puerto a Arta de Guilla. Tengo el título de Rebis. Pero soy republicano. Trabajo en los armadines. Aprovecho del pueblo llano. Yo no vivo en la salzuela. Ni soy como los borbones. Yo lo que soy es un todo de cojones. Yo lo que soy es un todo de cojones. Yo puedo ser rey a la vez, ser muy republicano. Te lo voy a aplicar. Ser un rey muy campesano. Si estás pensando en Boswana, colinas y diamantes. Entonces te lo digo soy. Insignificante. No hay vida de rico. Y no se pasa bien rico. En mi palacio no se va en un porche. Se va en un borrico. Yo no tengo para darte ni un chavo. Pero si puedo darte mi nada. Para sacarte yo tengo poquito. Una vuelta por el solecito. Yo no tengo para abrir un buen vino. Pero si cervecita del chino. Y aunque es poco lo que yo te ofrezco. Con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo. Son las seis de la mañana. Qué puta. Voy a salir a la calle porque tengo que currar. Voy a cargarme en mi casa. En mi casa de verdad. Y no veas lo que me cuesta. La alarma se queda puesta. Yo la apago y me acuesto. Pero que yo te imagino del resto. Me quedo frito en un momento. Mira que tarde es. Ha pasado media hora. No te voy a mentir. Y como yo llegué tarde. Me van a despedir. Te aseguro que sí. Mi gente es así. Y yo corriendo me levanto. Pongo la ropa en mi cuarto. Tengo que planchar las mangas. Niña me cuento tus tangas. Y encima ahora me estoy cagando. Entro en el baño y el café recalentando. Salgo corriendo para poder apagarlo. Me humo lo hechado del rostro alto. Me tomo el café y me pello. ¿Qué importa si yo me voy del tío? Y al llegar allí, a tu robo por fin. Me doy cuenta yo y me cago en con. Si yo estoy en el T. Yo duro olvidarte. Pero formas parte ya de mi familia. Yo juro olvidarte. Y en que yo sin ti no voy a ningún lado. Eres más que una amiga. Yo juro dejarte. Pero eres tan mía. Que yo no consiento que seas compartida. Y salgo a la calle. Y si no te tengo. Me vuelvo enseguida. Mascarilla. Lo que daría yo. Porque siguieras tú. Por mi voz. Mascarilla. Me la tu hago yo. FFB2. 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 Le compro un tangá. A mi parienta. Esta la oferta. Cuarenta euros. Que es una hebra. Hebra de hilo negro. Que es una hebra. Hebra de hilo negro. Es rejito dime tú. Si es más guapo del reino soy yo. Heito dime tú. Si es verdad precioso soy. Dímelo a mí. Si me lloro me ves. Dime por qué. Yo quiero saber. Es perito. Y a mí me contesta. El muy mamón. Lo importante. Es la salud. ¡Vamos por el reino! ¡Vamos por el reino! y en su niño es Ruelán, la victoria fidelica, una familia normal. Que en mi familia la sangre es azul y los genentes mezclados y padecemos de cromismo, que para que no lo sepan, es un huevo por tanto y otro lo mismo. ¡Gracias! Estoy confinado, pues yo sí voy. ¡No! ¡Lo importante es la salud! ¡Carol! ¡Gracias! Para acabar, hoy te quiero agradecer y te quiero dedicar todo lo que aquí canté, pues me tengo que marchar. Ya me muero por volver y acabo de terminar un mensaje que mandé sin respuesta quedará. Otro año que pasó y no dejo de esperar todo el tiempo que pasé yo no te voy a olvidar una foto que encontré hoy me ha recordado a ti hace tiempo que se fue ojalá estuviera. Quisiera volver a verte y por la plaza verde que cantará la canción que... Te dedicaste, aunque tenga que esperarme, siempre te voy a esperar por carnavales. Por carnavales quisiera volver a verte y por la plaza verde que cantará la canción que... dedicarte, aunque tenga que esperarme y daño pa' que regrese, siempre te voy a esperar por carnavales. ¡Gracias! 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 Gracias.